Bueno, también otra respuesta breve. La energía sexual en una o en las dos personas que conforman una pareja, a veces es en uno o en una, a veces es en los dos, puede ser muy poderosa, muy profunda, muy energética. Entonces las personas requieren de mucha fantasía, de mucha imaginación. Esa energía se debe causar dentro de la relación de pareja, porque si tú no tienes tanto una líbido tan fuerte, una fantasía tan poderosa en el aspecto sexual y tu pareja sí lo tiene, si tú no ayudas a que eso se canalice dentro de la relación, esa energía va a escapar hacia otro lado. Y no estoy diciendo que sea tu culpa, no hay culpables, simplemente son cosas que pueden ocurrir, pero está mal Rodrigo, porque un hombre que tiene esa característica debería buscar la solución y expresar esa energía sexual y esa fantasía y esa líbido dentro de la pareja y lo mismo que una mujer, que tiene toda esa energía y quizá el hombre es más pasivo, más tranquilo. Sí, sí, tienen razón, yo no justifico a nadie, pero es lo que ocurre, ¿no? Entonces hay que intentar hacer algo, hay que intentar hacer algo. Si no, empiezan a abrirse puertas hacia expresar esas energías sexuales con otras personas y así aparecen muchas veces amantes, hombres, mujeres. ¿Y por qué hay un amante? Porque algo no está funcionando en el circuito energético, en el circuito emocional de la pareja. Entonces la persona está necesitando vivir la fantasía, esa explosión de adrenalina, lo prohibido, lo secreto. Por favor, entiéndame, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, digo que esto pasa. Y que las energías se mueven de esta manera si uno no hace algo al respecto. Entonces ahí aparecen los amantes, porque un hombre o una mujer siente que algo está faltando en el hogar. Que de cierta manera hay algo bloqueado. Y la pareja podrá decir, mire, no hay nada bloqueado, somos felices, tenemos hijos, tenemos una vida ordenada, tenemos dinero, una gran casa, proyectos a futuro. No sé por qué hizo esto, Rodrigo, mi pareja. Porque pueden haber un montón de cosas hermosas, poderosas, que unan a dos personas. Pero si hay una desarmonía en esto de la energía sexual, eso va a abrir puertas hacia otro lado. Lo mismo que las personas que tienen una pareja en el momento actual y sin embargo están fantaseando sexualmente en su mente con un ex. Supongamos que eso te puede pasar una vez, te puede pasar dos veces, pero si te empieza a pasar todos los días, ahí se está fugando tu energía. Estás poniendo la energía sexual en una fantasía del pasado, en alguien que ya no está en tu vida. Y eso va a afectar la energía sexual y la energía de la pareja. Entonces tu pareja puede ser que te empiece a notar raro o rara. Digo raro o rara porque esto le sucede a hombres y le sucede a mujeres. No es un problema exclusivo de los hombres. A las mujeres les pasa también. Entonces hay que intentar llevar adelante actividades creativas. Actividades que tengan que ver con alimentar el fuego, la pasión. Porque uno de los puntos de bloqueo en la pareja puede ser la sexualidad, la pasión, la capacidad de experimentar. ¿Y qué voy a experimentar, Rodrigo? Si ya con mi marido o con mi mujer ya lo hicimos todo. Mirá, el sexo en todo caso es inagotable. Yo no estoy diciendo que los dos se pongan a jugar una fantasía extraña que les cause dolor a los dos. No como, no sé, como yo he visto, como situaciones de swinger, de orgías, de tríos. Eso depende de cada uno. Yo sinceramente, miren, no lo recomiendo. Pero dentro de la pareja hay que recuperar la energía sexual que se está fugando. Porque tu pareja piensa en un ex, en una ex. Piensa que necesita llevar adelante en la realidad tal fantasía sexual. Y está viendo que vos no se la podés dar. Entonces hay que intentar hacer algo al respecto. Por supuesto que hay rituales de magia o de magia sexual que ayudan. Pero yo les aconsejo lo siguiente. La energía de uno tiene que subir. Uno se tiene que sentir fuerte, poderoso. Por eso se recomienda en estos casos hacer baños de limpieza, de prosperidad. Para cargarse de energía sexual. Hacer determinados rituales de magia sexual. Seguir algunos consejos y abrirse a la posibilidad de que, bueno, la relación sexual puede ser mucho más de lo que yo estoy pensando que era hasta ahora. Se pueden jugar otras fantasías. Si no, mi pareja va a canalizar esa energía en otro lado. Esto dicho con más de 25 años de experiencia de brujo. Eso suele pasar. Eso suele pasar. Eso suele pasar. ¿Por qué? Yo.